La ministra de salud, María Becoña Llarza, descartó por ahora una quinta dosis contra el coronavirus, afirmando que no tendría sentido, dada la efectiva respuesta que existe gracias a la segunda dosis de refuerzo. Vamos a profundizar en este y otros temas, para eso nos acompaña el doctor Alexis Calergis, académico de la Universidad Católica, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. ¿Cómo está doctor? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Nicolás. Gracias por la entrevista, presentación en su programa y saludar a la persona que nos escucha. A ver, vamos primero con esto. Hay varios temas que queremos conversar con usted, doctor, pero sobre una quinta dosis o tercera dosis de refuerzo, entendiéndose así al respecto, ¿es en estos minutos necesaria cuál es la opinión que tiene usted y también los expertos? Usted ha seguido muchísimo el tema, de hecho, dentro de lo que fue el ingreso, el inicio del proceso de vacunación aquí en el país. ¿Se hace necesaria una quinta dosis? ¿Cómo se define? Lo importante es que destaquemos el efecto que han tenido las vacunas para la pandemia. Ha sido uno de los pilares en el control de la pandemia a nivel mundial. Hemos visto cómo la seguridad y la efectividad de las vacunas ha ido quedando muy demostrada. Y recientemente, creo que durante el fin de semana, en el Economy se destacaba el impacto de algunas vacunas en particular en el tremendo efecto en proteger las vidas de las personas. Así que ese es, en primer lugar, creo que el mensaje más claro de las personas que no han recibido su esquema completo de inmunización contra COVID o bien contra influenza, es importante también vacunarse por influenza, lo hagan porque es fundamental estar protegido inmunológicamente. Ahora, en términos de la decisión del refuerzo, claramente fue necesario incluir una dosis de refuerzo por tres razones centrales. Primero, durante el 2021, la altísima circulación viral y variantes virales que están presentes en nuestro país. Segundo, demostramos que la inmunidad iba cayendo en el tiempo y, por lo tanto, era necesario reforzarlo. Y también el efecto poblacional de la vacunación, es decir, la efectividad, también iba disminuyendo. Y por eso fue necesario incluir la primera y la segunda dosis de refuerzo. Sin embargo, es correcto indicar que estos refuerzos de la inmunidad han tenido efectos muy favorables para la protección contra la infección y, además, hemos visto en estudios científicos clínicos controlados donde se ha cuantificado la respuesta inmune que la primera y la segunda dosis de refuerzo tienen un efecto muy notable en los niveles de anticuerpos y células inmunes que reconocen el coronavirus, lo que aumenta la capacidad de protegernos contra este virus. Doctor, aquí hay un punto bien relevante. Nos tocó, de hecho, en el programa conversar con la doctora Yárceles. Preguntábamos justamente sobre esos temas que tienen que ver con nuevas dosis de refuerzo. Y ella apuntaba que efectivamente se tenía que tomar una definición desde los expertos, desde el Consejo Asesor, la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, pero de alguna manera la evidencia indicaba que con las últimas dosis de refuerzo la extensión, digamos, de la inmunidad, porque finalmente no va a un 100% o evita 100% de que uno se contagie, pero sí está en reducir el riesgo de sintomatología grave, se ha extendido producto de esta dosis de refuerzo y que por eso también sería muy distinto el análisis con respecto a lo que fue la primera dosis y segunda dosis de refuerzo. ¿Usted está de acuerdo? ¿Se ha extendido el margen también de efecto que tienen estas vacunas? Claro, eso ha quedado demostrado tanto en estudios en Chile como en otros países. Y hay dos tipos de estudios, estudios que son controlados, lo que uno define como estudios científicos clínicos, y hay dos tipos de estudios controlados que muestran que efectivamente la tendencia que vimos luego de las dos primeras dosis de disminución de inmunidad se empieza a, se revierte gracias justamente a las dosis de refuerzo, la primera y la segunda dosis de refuerzo. Entonces, las personas que tienen cuatro dosis de vacuna, uno podría entender, según la evidencia científica, que tiene un nivel de protección bastante elevado contra las variantes actuales del virus. Y por eso que cuando uno toma esta decisión, la decisión de reforzar la inmunidad que se tomó el año pasado, se fundamentaba justamente en la baja de la inmunidad, la baja de la efectividad de las vacunas en el tiempo y la circulación viral y la presencia de variantes. Entonces, al final son cuatro factores que determinan la necesidad de reforzar la inmunidad con cierta periodicidad. Pero lo que vimos es que luego de cuatro dosis, y esto ha sido cuantificado de manera precisa en laboratorios de investigación en Chile y en otros países, y recientemente nosotros publicamos estos hallazgos, el refuerzo de la inmunidad genera mayores niveles de anticuerpos que tienen mayor capacidad de neutralizar al virus y sus variantes, y también un mayor número de células. No sabemos qué va a pasar más adelante. Hay que seguir evaluando la pandemia. Sabemos que la pandemia sigue presente. Todavía tenemos casos, todavía tenemos casos de enfermedad y lamentable también fallecimientos a raíz justamente de este virus. Por lo tanto, puede que la necesidad de refuerzo se presente nuevamente más adelante, como ocurre en el caso, por ejemplo, de influenza, en que vemos necesario vacunar año a año porque justamente aparecen nuevas versiones del virus. Ahora, claro, ahí con una... Ahora usted dijo... Sí, perdón que me interrumpe, doctor, con una diferencia y creo que es bien relevante, y ojalá llegar a ese punto, me imagino, que es una vacuna de influenza que anualmente se suministra. Así podríamos pensar en una vacuna contra el SARS-CoV-2 que sea anualizada más que cada seis meses, pero evidentemente esto va a depender de cómo va transcurriendo una pandemia que siga adelante. Claro, pero pensemos que la ciencia y la medicina tuvieron que responder frente a una pandemia, a un virus totalmente desconocido para el cual no teníamos inmunidad, el ser humano no tenía inmunidad, es distinto a influenza. En influenza la conocemos hace muchas décadas y ha habido también vacunación por muchas décadas, entonces hay inmunidad presente en la población. En el caso SARS-CoV-2 no teníamos inmunidad, virus desconocido, había que desarrollar vacunas seguras y efectivas y la ciencia ha sido capaz de hacerlo. Y el necesario refuerzo de la inmunidad que ocurrió en nuestro país y en muchos otros países justamente tiene que ver con la necesidad de tener niveles de anticuerpos y células capaces de reconocer al virus y sus variantes. Ahora, usted dijo algo en una intervención anterior que sería importante que lo discutiésemos. No, normalmente las vacunas cumplen como función el prevenir la enfermedad, en particular la enfermedad grave. Las vacunas no pueden impedir que nos contagiemos. El contagio es parte de un proceso natural de exposición de nuestras vidas respiratorias, nuestras mucosas a la gente infecciosa, pero lo que sí pueden hacer las vacunas es una vez que nos contagiamos disminuir los síntomas de la enfermedad, ojalá prevenir la enfermedad, pero definitivamente prevenir los casos graves de enfermedad. Y es por eso que durante el 2021-2022 ha sido necesario recurrir a las dosis de refuerzo justamente para mantener niveles de respuesta inmune protectora lo más elevado posible para disminuir los casos de enfermedad grave que se dan en personas que no están vacunadas. Ahora, en este contexto y con lo que estamos conversando, doctor Calergi, se descarta, y lo ha dicho también el Ministerio de Salud, por ahora una eventual quinta dosis o tercera dosis de refuerzo. Sin embargo, ¿usted piensa que en esta evolución y en este balance constante que se hace en la situación sanitaria, podría en algún minuto aplicarse esta nueva dosis de refuerzo, pero a grupos de mayor riesgo? Pienso, adultos mayores, pienso, en personas con comorbilidades, que han sido, de hecho, los primeros en recibir la dosis de refuerzo desde que, y las primeras del esquema primario, digamos, cuando comenzó la campaña de vacunación. ¿Podría darse ese escenario, cree usted? Eso requiere evaluación permanente. Es decir, si, por ejemplo, el virus empieza a manifestarse con variantes que tienen particularidades distintas, por ejemplo, que no permiten ser neutralizados por la inmunidad que tenemos actualmente, sin duda, podría ser necesario reforzar la inmunidad. La aparición de variantes fue algo bastante sorpresivo que trajo este virus, ¿verdad? Y eso obligó a ir reforzando la inmunidad. Ahora, hay otra cosa importante, Nicolás, que hay que tener en cuenta. O sea, se está trabajando actualmente y somos parte de Chile de esa iniciativa en vacunas que están actualizadas o formuladas con una actualización de las variantes del coronavirus. Porque seguimos utilizando vacunas que contienen en su formulación la cepa original del virus, pero es muy importante que estas vacunas se vayan actualizando con las nuevas variantes que son de mayor importancia. Y es por eso que estamos haciendo estudios a través de la Universidad Católica y el consorcio de universidades que participamos en los estudios clínicos de vacunas COVID, ahora con una versión Omicron de la vacuna y también una versión trivalente de la vacuna a fin de que contiene tres cepas distintas o tres variantes distintas para poder inducir una inmunidad aún más protectora contra este virus. O sea, es necesario ir actualizando, mejorando la vacuna y tratar de lograr su adaptación a las variantes que son de mayor relevancia actualmente en la comunidad. Claro, una mejora y una mayor adaptación de las vacunas para no solamente el SARS-CoV-2, como estamos comentando, doctor Calergi, sino también para otros virus. Ustedes lo mencionábamos también en esta conversación lo que es la influenza, donde también se ha ido avanzando. De hecho, este año ha estado bastante más presente la influenza y otros virus respiratorios, así como otros años donde solamente hablábamos de SARS-CoV-2. Y quiero llevarlo a ese tema porque estaba leyendo que el Instituto Milenio de Inmunología va a validar una vacuna tetravalente de Sinovac. Conocemos perfecto a Sinovac, no solamente por la vacuna CoronaVac, sino también por la que tiene que ver con la influencia que está en nuestro país hace ya harto tiempo. ¿De qué se trata esta vacuna tetravalente? También, ¿cuál es la relevancia de que se valide en Chile? Y no solamente va a ser un estudio en Santiago, sino a nivel regional, ¿no? Claro, es un muy buen punto, Nicolás. Gracias por traer la colación. Es importante que trabajemos en otro virus respiratorio a más de SARS-CoV-2. Sin duda, en los últimos dos años, dos años y medio, hemos estado totalmente sumergidos por el trabajo en torno al desarrollo de vacunas seguras efectivas para COVID-19. Pero hemos visto que con la vuelta a la presencialidad, otros virus han tenido una tremenda presencia. En particular, muy preocupante la situación del virus respiratorio sensicial. Nosotros estamos ahora retomando el desarrollo de la vacuna contra ese virus, que esperamos iniciar un estudio en población infantil en los próximos meses. Pero ya estamos, ya iniciamos, de hecho, hoy parte en forma oficial el reclutamiento, el enrolamiento de voluntarios y voluntarias para un estudio muy importante que busca evaluar la inmunogenicidad de una vacuna tetravalente contra el virus influenza, que tiene más cepas del virus y, por lo tanto, genera una inmunidad, esperamos, con mayor espectro de protección. Y esa vacuna buscaría no solamente proteger contra las cepas que contienen las vacunas tradicionales, sino que cepas adicionales del virus influenza y que esperamos que esa vacuna sea eventualmente producida en nuestro país. Así que es muy importante que podamos contar con la evidencia científica y clínica que respalde la inmunogenicidad y la eficacia de esa vacuna. Y este estudio parte hoy en cuatro centros, en Santiago y en el sur, en Puerto Montt y en Valdivia. Son también siempre nuestro interés poder trabajar con centros de investigación en Santiago y en regiones. Doctor Alexis Calergi, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Nicolás, por interés en estos temas y que tengan toda una buena semana. Que estén muy bien.